El proyecto Fénix es una iniciativa que nació a mediados del año pasado al interior del Banco Agrario, tras haberse identificado por parte de los mismos funcionarios de la entidad 62 oportunidades de mejora al proceso de crédito. El objetivo fundamental es optimizar el proceso de crédito punta a punta, es decir, desde la erradicación de la operación en el sistema hasta el abono en cuenta. En junio de 2015, cuando se inició Fénix, el tiempo promedio de los créditos para los clientes del segmento pequeño productor, que son el grueso de clientes del banco, estaba situado en 18 días. Hoy, un año después, el tiempo promedio se ubica en 10 días. El Banco Agrario me dio la facilidad de obtener un crédito para la compra de esta finca, la cual fue muy rápido porque erradicamos papeles un viernes y el día martes que hubo oficina fui y ya estaba aprobado el crédito. Anteriormente teníamos desembolsos de 25-30 días, hipotecarios hasta de 6 meses. Actualmente en la oficina hemos tenido un desembolso récord, ha sido de 8 días. El crédito fue por un valor de 28 millones de pesos para la compra de la finca, la cual tenemos cultivados cítricos, café, hay marranos, tenemos también la lechería que procesa el queso. Soy cliente del banco y tengo crédito, estoy pagando dos créditos que saqué para siembras de café. Sí, señor, yo he sentido ese cambio porque ahora los créditos andan muy rápido, andan más ligeros. Anteriormente demoraban mucho los trámites. Hay gente que opta, hay veces por irse a otros bancos porque allá el trámite es rápido, pero pues entonces a comparación con los intereses y las modalidades que tiene el banco agrario, pues no hay comparación. En este momento hay un servicio muy rápido, muy ágil y pues los invito a que se acerquen al banco porque el banco está prestando muy buen servicio. Queansi, convольно. Quean ciudades. Luna, mei. Quean ciudades.